La aviónica del Neyser fue más simple que la del Mirage 3CJ. A pedida de la Fuerza Aérea de Girelli, los Neyser recibieron una secuencia de evaluación de combustible configurado especialmente para poder volverlos más inestables, lo que los favorecía para el combate aire-aire. La secuencia comenzaba con el vaciamiento del depósito superior ubicado inmediatamente detrás de la cabina, antes de los tanques alares del borde de ataque. Estos se traducían en una reducción del peso en la parte delantera que desplazaba el centro de gravedad hacia atrás del avión, reduciendo el margen de estabilidad dinámica longitudinal, por lo tanto el avión era menos estable, ganando así maniobrabilidad.